Me contó un colibrí que me piensas dejar Porque ya junto a mi no te sientes bien, no te sientes bien Y yo quiero saber si algún día volverás Aunque ayer me enteré que te vas para no regresar Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te vi de despegar Para mi es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas o te odas Lo que escucharás de mí Guárdame en tu memoria, quedará para la historia Que este hombre murió por ti, creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro, haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves ya no madrugan a levantarme Ni mi perro juega el bobo En el día soy silencio, en las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Oye, quita No te vayas, mi vida Víctor Pisconti Y Roji Con cariño Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas o te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria ¿Qué dará para la historia? Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mí Mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Por ti No quiero que tú desde mí No quiero que tú desde mí Gracias por ver el video